Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es He tenido la oportunidad de efectuar una serie de recopilación de predicciones, muchas de ellas provenientes de sueños de distintas personas, de revelaciones psíquicas, sensaciones y percepciones que han tenido diversos psíquicos alrededor del mundo. Incluso algunas personas que afirmaban tener percepciones de que ciertos eventos iban a ocurrir para el año 2016. Lo cierto es que después de haber hecho este compendio me he dado cuenta de que en el año 2016 las cosas van a ser muy complicadas. Va a haber un montón de eventos. Vamos a hablar de esos eventos y lo que posiblemente suceda en un futuro próximo. Y sin más dilación entremos en ello. Una profecía hacía referencia, concretamente, a que la reina Isabel II de Inglaterra muere mientras duerme, por la noche, en su sueño. Ella muere y finalmente el príncipe Carlos es proclamado rey de Inglaterra. Otra de ellas hablaba de un importante terremoto en Marruecos. Un terremoto que producirá miles de bajas humanas. Ya veremos. Y de terremoto a otro, indicando que se producirá nuevamente un terremoto de gran magnitud en Japón. No será tan grande como el que hubo en el año 2011, pero sí que podrá llegar a magnitud aproximadamente 8. Al parecer, está íntimamente relacionado con el mar. Un terremoto, maremoto, algo similar a lo que ocurrió en el 2011, pero de menor escala. Una de las partes más complicadas del planeta en estos momentos es Oriente Medio. Principalmente Siria. En cuanto a lo que va a suceder en esa zona, una zona de alta tensión que en estos momentos está centrando la atención mundial. He podido ver como numerosas personas y lugares que se dedican a predecir eventos. Afirmaban que habrá un momento muy peligroso en la zona, en el sitio. Concretamente en la primavera del año 2016. En el cual algunos afirmaban que se producirá lo que denominaron una guerra total. Una guerra entre los varios intereses que existen. Rusia y la OTAN. Así como distintos países de Oriente Medio. No es descartable un posible enfrentamiento entre las grandes superpotencias. Ese enfrentamiento será por supuesto con armamento convencional. Y en algunos sitios he tenido la oportunidad de leer que se derribarán más aviones rusos. E incluso alguna instalación militar rusa sufrirá un ataque por parte de la OTAN que inmediatamente negará su autoría. Parece ser que todo esto va a poner al mundo en una especie de al borde de la Tercera Guerra Mundial. Por utilizar una terminología que usted comprenda perfectamente. Aparentemente China comienza a intervenir militarmente. China que será un país que en el año 2016 notará la crisis. La empezará a notar. Su moneda se debilita y sus exportaciones también. China empieza a tener problemas. Y evidentemente empieza a mover sus tropas para mejorar su economía. Como están haciendo el resto de países. En el año 2016 dicen y cuentan que una personalidad famosa. Y ya están hablando de como una heredera. Una actriz. Es secuestrada. Secuestrada. De hecho la profecía marca una fecha límite de enero del 2017. Pero durante ese periodo de un año parece ser que una importante actriz va a tener un problema de este tipo. Será secuestrada. Otro de los eventos que se está vaticinando es que un avión satelital o un cohete. Sin identificar exactamente de qué se trata. Va a tener un gravísimo accidente. Este artefacto estallará y posiblemente produzca daños humanos. Hablan de que en el año 2016 habrá un ataque a barcos de guerra iraníes. Desencadenando un aumento todavía mayor. Atención en Oriente Medio. En junio del 2016. Israel efectúa ataques aéreos directos contra Siria. Alegando un hostigamiento de este país. En mayo del 2016. Rusia. Según las profecías. Derribará un avión militar ucraniano. También hablan de un posible ataque aéreo israelí. A las instalaciones nucleares iraníes. Rusia denuncia abiertamente y de manera oficial. Los hostigamientos de Israel a la zona. Y advierte que cualquier avión israelí que sea detectado será derribado por la zona en conflicto. Es evidente y desgraciadamente que los atentados que se producen en importantes ciudades son un evento desgraciado. Y sin embargo parece ser que algunas profecías están hablando de que esos eventos van a volver. Habrá nuevos atentados en Europa. Y algunas de estas profecías o algunas de estas personas advertían que sentían como ese atentado sería concretamente en el metro. Y utilizarán un gas. Asimismo ha habido una serie de sujetos que han percibido que efectivamente habrá más atentados. Pero serán micro atentados por utilizar este término que es un poco, muy poco adecuado. En el cual habrá ataques en un sitio, en otro, pequeños disturbios con armas allí, aquí. Como una especie de constante hostigamiento que al parecer provocará la ley marcial en algunos sitios de Europa. Las profecías también están hablando de una nueva cepa del ébola que aparece en los Estados Unidos. Inicialmente no se sospecha exactamente de dónde proviene su origen. Pero a posteriori se descubre que se trata de un ataque con armas biológicas. Una cepa distinta que no se conocía. Produce una zona en la cual la infección es bastante importante y es totalmente aislada del resto de los Estados Unidos. Otra de las profecías habla de que en Damasco estallará un artefacto nuclear. La destrucción de la ciudad de Damasco parece ser que fue profetizada por varias personas que tenían la capacidad de ver el futuro con más o menos acierto. También se habla de que habrá un importante terremoto en Armenia. Recordemos que en Armenia hay una central nuclear que, digamos, insensatamente han colocado encima de una importante falla. Dicen que se van a producir inundaciones en el norte de Inglaterra y en Escocia. Importantes inundaciones en toda esa zona. Otra de las profecías estaba contando que el presidente egipcio será asesinado. Con respecto a la política internacional, al parecer, lo que va a ocurrir para el año 2016, que termina el mandato de Barack Obama, será lo siguiente. Donald Trump tiene problemas de salud para finalmente dejar o perder esas elecciones republicanas en favor de Jeff Bush. Como sabéis, es el tercero o sería el tercero de los candidatos presidenciales. Estuvo George Bush padre, George Bush hijo y ahora el segundo hijo, Jeff Bush. Sale elegido como candidato republicano a las elecciones, quien tendrá que competir con Hillary Clinton. Finalmente, y en el último momento, se produce un cambio en las elecciones y gana Jeff Bush la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El tercer Bush entrará a formar parte del gabinete presidencial como la cabeza máxima. Estas son las profecías que hemos podido ver para el año 2016. Lo que hemos podido recopilar, propiamente dicho. Pero ahora me voy a centrar en España. ¿Qué es lo que va a ocurrir en España? Como sabéis, hay elecciones en España y el resultado electoral provocará unas grandes tensiones dentro del gobierno. El gobierno de este país, digamos que no tendrá tanta capacidad operativa y, por supuesto, estará rodeado de hostigamientos y problemas desde el minuto uno. Bueno, y esto es algo más que os quiero comentar. El presidente de España para el año 2016 y finales del 2015 será Mariano Rajoy. Quien, por problemas de salud durante el año 2016, dejará de ser presidente, dimitiendo de su cargo, en favor de Soraya Saenz de Santa María. Quien será proclamada la primera presidenta de España. España envía soldados y material militar a la zona de Turquía para apoyar a los países de la OTAN que están en conflicto dentro de Siria. Enviaremos tropas allí. Con respecto a los medios de comunicación, van a empezar a florecer una serie de canales por Internet, a la carta, con una muy buena calidad. Y empezarán a destruir a la televisión tradicional, quien ya está herida de muerte. Y de este modo, bueno, pues, sufrirá un importante declive en el cual la única posibilidad de salida será la fusión entre varios canales de televisión. También habrá alguna desaparición de algún canal. He tenido una percepción personal, y esto lo digo a nivel personal, de que algo ocurre en Galicia durante el año 2016. Un evento, algo importante. No soy capaz de detectarlo. Es como que mi mirada o mi visión se hubiera centrado en ese punto, Galicia. Algo pasa en el 2016 allí. No sé exactamente qué es. Algo importante. No sé si positivo o negativo, pero como que las miradas de todo el país se centrasen en Galicia. No sé qué es lo que ocurre. Con respecto a Cataluña, Cataluña en 2016, lo siento por los catalanes, pero no conseguís la independencia. Por lo menos en el año 2016. Eso es lo que he podido predecir, o puedo predecir. Ojo, que este tipo de predicciones son parcialmente psíquicas y parcialmente, digamos, que efectuadas con los análisis que se pueden ver con respecto a la situación actual. Habrá un importante aumento de las tensiones entre España y Marruecos. Tensiones diplomáticas. Habrá problemas. Y otro dato es que el año 2016 en España será un año muy, pero que muy, seco. Lloverá muy poquito. Con esto no quiero decir que haga mucho calor. Solo quiero decir que será un año muy seco. Ya veremos. Bien, y hasta aquí terminamos nuestra pequeña batería de predicciones. Las primeras, las predicciones internacionales, corresponden a una compilación o compendio de predicciones que existen en Internet. que he efectuado, esa recopilación, por parte, como ya he dicho antes, de sueños, predicciones y profecías de personas, grupos, e incluso alguna organización que se dedica a predecir eventos. Y las que he efectuado sobre España corresponden a ideas que surgen con respecto al análisis social, político y económico del país. Y alguna, como la de Galicia, algo que me ha llegado a mí a nivel personal. También lo de que será un año bastante seco me ha llegado. No solo a mí, sino a otra persona, a un colaborador de Mundo Desconocido que me ha dado el chivatazo de que sentía que este año iba a ser un año muy, pero que muy, seco. Lo dicho, como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.